El jefe del gobierno de Haití reiteró el interés de profundizar las relaciones bilaterales con énfasis en las esferas de la salud, el deporte y la formación profesional. Por su parte, el primer vicepresidente de los consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz Canel, agradeció la visita del titular haitiano y manifestó que es expresión de la importancia que le conceden los dos gobiernos a los nexos mutuos. En las conversaciones participaron también el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla y el titular de Inversiones Extranjeras y Cooperación, Rodrigo Malmierca, entre otros. Antes, el primer ministro del país caribeño depositó una ofrenda floral en el monumento al héroe nacional José Martí en la Plaza de la Revolución. Estuvo acompañado por el vicecanciller Rogelio Sierra. En la actualidad, laboran en Haití 686 colaboradores cubanos y más de 11.000 especialistas de nuestro país han prestado asistencia a esa nación caribeña en los últimos 15 años. Haití ha mantenido una histórica postura de condena al bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba. Actualmente, nuestras naciones mantienen fraternales vínculos bilaterales. Néstor Pardiño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.